No sé, empecemos por el amigo Burlando. Sí, claro, sí, y de paso después abordamos el tema del adelanto de la entrevista de Jay Mamón que saldrá esta tarde en C5N, si le parece, si tiene ganas de escuchar el anticipo. ¿Hay un anticipo? Ay, sí. Y el anticipo ya provocó respuesta de Luca Benvenuti. Sí, claro, o sea, ya se armó el quilombo con el anticipo, para hacerla así con un resumen sucinto. Bien, arrancamos por Burlando, que se acuerda que hasta ayer había estado bastante sobrio, guardado, callado, cuando le preguntaban si era el abogado de Jay Mamón, decía, bueno, no, en realidad soy asesor, en su momento, ante la denuncia de Luca Benvenuto, año 2020, intervino mi estudio. No, fue él, pero aparte digamos una cosa, él pidió la prescripción. Sí, claro. O sea, cuando hablamos de la prescripción, la prescripción se pide, no es que, digo, la pide el abogado. Sí, sí, no es que dijo... No hay generación espontánea. Claro. Claro, claro. Tampoco dijo, queremos que se investiguen los hechos, estamos a disposición de la justicia. No, dijo, vamos por la prescripción. Y de hecho, hay un video circulando en redes sociales que habría que terminar de chequear las fechas, que sería la visita de Burlando a los Mamones, horas después de haber conseguido el sobreseguimiento. Ah, sí, sí. Claro, no sé si lo vio, donde él es presentado como el mejor abogado del mundo, se funden en un abrazo. Había demasiada emotividad ahí, en su momento, obviamente, la nata pasó desapercibido. 9 de marzo de 2021 fue el sobreseguimiento. Bueno, sí, entonces sí. Pero que un festejo de un sobreseguimiento de una denuncia. Sí, claro. Sí. En la tele. Sí, exactamente eso. Bien, ayer hizo una suerte de raíz mediático, Fernando Burlando fue dejando algunos títulos en los distintos medios. Quizá la entrevista más picante fue la que dio en intrusos, lo hizo a través de un móvil. Le hago el cuadro de situación. Se nota que él estaba viendo en su oficina intrusos, o por lo menos tenía algún televisor. Ah, se ha dedicado a lo judírico, digamos. Bueno, y la nata. No, bueno, está bien. De carne y somo, ¿qué quiere que le diga? Sí, igual también cabe que le hayan mandado captura de pantalla. Puede ser. La cuestión es que bajó hecho una tromba porque había visto un graf que decía, burlando defiende a los malos. Esto que él vio en el graf era un textual de nuestro adorado pibe Tartu. Recontra hiperbancamos al pibe Tartu. Pero siempre, de la primera hora. Obvio. En los quilombos y en la pacificación. Siempre estamos con Augusto. Bien, entonces leyó este graf sin contexto. Por supuesto, Augusto había dicho esta frase, bueno, a partir de algunas representaciones legales ejercidas por burlando, cito el caso de Artés, hablo del tema de auge y su inclusión en el video, en el video, en el spot de campaña. Sí, exactamente, que después lo tuvo que sacar. Bueno, esto que ya lo abordamos. Si quiere escuchamos esta primera parte donde burlando baja ya medio con la vena hinchada y arremete contra el graf que decía, burlando defiende a los malos. Escuche. Ahí hubo un graf recién, me pasaron, que yo defiendo a los malos. Fernando, empiecen a levantar más de uno de ahí, tendría que levantar las manos porque ustedes son los malos. Sí, a mí me defendió. A mí me defendió. Sí, sí, a mí me defendió. A vos, a Flor, a todos, a todos. Entonces, si defiendo a los malos. ¿Ustedes son malos? No, 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 por eso. ¿Y a quién defiendo por malo? A D'Artés. ¿A quién defiendo por malo? A D'Artés. ¿Quién es el que hace el valor ético respecto de quién? Hay algunas... Primero, no lo defiendo a D'Artés. Va. Lo defienden en Brasil, a D'Artés. Y aparte, no, no, va nada. Si yo te tanto con respeto, yo prefiero... O sea, lo que exijo es el mismo respeto. Bueno, ahí estaba. Ya la cosa se empezaba a caldear. Bueno, esto... No sé usted qué opina, la nata. No lo quiero comprometer. Pero esto de... Si vos defendiste a alguien en algún momento, primero debería caber esto de la confidencialidad, el secreto profesional. No sé si yo quiero que alguien que en algún momento me representó en un litigio diga, yo fui su abogado y mira cómo me paga. Es como medio un carpetazo. Es complicado. Lo que pasa es que ya todo eso es raro. Porque pasa una cosa. La gran mayoría de las veces, burlando, no les cobra. Claro. A esa gente. Lo hace para ser más famoso. Digamos, por lo mismo que fue al bailando y esas cosas. Entonces, también es muy difícil pedirle que mantenga la ética de un abogado con un cliente. Porque de hecho el tipo no es cliente formalmente. Porque no hubo contraprestación económica. Claro. Hay un contrato de representación legal. Lo de D'Artes que dice no es así. Él averiguó en Nicaragua por la causa de D'Artes en su momento, antes de que la causa fuera a Brasil. Pero Jorge, lo supimos todos yo como periodista de policiales, lo supe. Y hablamos todos con él, además. Había que hablar con él por D'Artes. Y de hecho la entrevista que le hace Mauro Viale a D'Artes... La gestiona con burlando. La gestiona con burlando. Claro, claro. Y además, bueno, es lógico que él quizá, seguramente, no tiene matrícula para litigar ni en Nicaragua ni en Brasil. Y además, siempre es un abogado que conoce el derecho del país donde se esté dirimiendo la cuestión. Es lógico que haya un abogado, digamos, que esté acreditado con matrícula habilitante en el país. De todas maneras, digo, hago un punto acá también. Burlando, en realidad, el argumento que debería haber dado es, yo no soy aquellos a quienes defiendo. Digo, el abogado no es el quien defiende. Igual, yo te digo, Rolo, hay una cosa, es una vieja discusión esta entre los abogados. Sí. Yo entiendo lo que vos decís y es formalmente así, es verdad. Sí. El abogado tiene que defender, en principio, a quien sea. Ahora, también elige hacerlo. Ni hablar, Jorge. Sí, sí, uno puede hablar, no tomar un caso. Yo conozco muchos abogados que te dicen, mira, yo narcos no defiendo. Sin duda, pero sin duda. Yo asesino no defiendo. O delitos contra la integridad sexual. No, el punto que hago, por supuesto, coincido con vos en eso, Jorge, pero también digo que a veces, a nivel mediático, hay una confusión de que si vos defendes a un violador, sos violador. No, no, está bien. No, no. Digo, no, no es así. Lo del abogado tiene que defender y elige, por supuesto, a quien defiende, pero no es el defendido. El abogado no es el defendido. Y los hechos del defendido no se le pueden transmitir al abogado. Igual, digo, Burlando le están tirando con esto, pero Burlando defendió a los asesinos de cabeza, condenados a perpetuo. Y eso fue público y notorio, y ocurrió, y es mucho más terrible que cualquier otro caso mediático al que podamos hablar. Y podría seguir la lista. Y después siguieron, porque en un momento abordaron un textual que había dado Burlando en declaraciones con Telenueve, Telenueve al mediodía, el noticiero de Maris Andino y Esteban Mirol, donde había dicho, cito textual, en el mundo gay hay situaciones que se viven, que se ven, y que todos dan la sensación que dan vuelta a la cara, y que esto no ocurre, y que no hay niños dando vuelta por todos lados. Obviamente que esto decía... Lo que quiso decir es que está lleno de chicos a los que los gays se cojan. Eso es lo que quiso decir, y la idea de decir, en el mundo gay ocurren perversiones... Es muy bruto pensar que todo gay es un pedófilo. Esto es una cosa... Pero por su... No lo es, como tampoco todo de los textuales no es un pedófilo. Obvio. Sin duda. Bueno, entonces lo que hizo Guido Zafora es marcarle este textual, decir, y la verdad, decir, en el mundo gay dos puntos, no al lugar, yo se lo parafraseo, y ahí la cosa se puso todavía más caliente. Le digo, fue una nota muy difícil de ver. Yo la vi entera porque justo llegué a mi casa a esa hora. Fue muy incómoda porque se notaban los esfuerzos de los periodistas para hacer el punto sin irritar lo demás para que no volara todo por el aire, era una sensación permanente de va a volar todo por el aire. La conductora estuvo un poco prescindente, los dejó muy solos a los panelistas. Esto lo digo, lo digo por Guido que cruzó el cuerpo, por Maite Peñoniori que cruzó el cuerpo, por Karina y a Vicoli, los dejó muy solos. Yo entiendo, en algún momento fue también representada de Fernando Burlando y quizás se sintió ahí como un poco entre la espada y la pared, pero al equipo hay que defenderlo. Hay que defenderlo y la que tiene que sentar posición es la conductora. Pero hecho este juicio de valor y nada en contra de Flor de la B, me cae bien, lo hace bien, pero a veces se me achica un poco, escuche la segunda parte de la discusión. Yo vi la entrevista, dijiste mundo gay. Dentro, dentro de ciertos sectores, de ciertos sectores, pará, llamarlo en el mundo de todo el mundo, en todos lados pasan atrocidades. Por eso está bueno. Justo estábamos hablando de un tema donde se habían acercado testigos y me hablaban, che, los chiquitos van ahí, tal persona iba a ese lugar que no la voy a mencionar. Y es un problema. Pero no entiendo. Eso es lo que pasó. ¿Quién es esa tal persona? ¿Qué habla de Lucas? Entienda, no, si te digo que no voy a cancelar absolutamente a nadie, no voy a referirme a alguien, sobre todo si es menor, respeta eso. Sí se entiende. El que no lo entiende sos vos. Se entiende muy claro. No, no lo entiendo yo entonces. ¿Entendés? Se entiende muy claro. Se entiende muy claro. Y muchos se hacen, y muchos se hacen, ¿entendés? Los que no conocen no saben lo que pasa en la noche. Como por ejemplo, los menores en la noche. Bueno, ahí estaba... Pero, perdón, perdón. ¿Qué tiene que ver este tema con esto? Son problemáticas. Son problemáticas. Son problemáticas. No es que tenga que ver o no tenga que ver. Está llevando el poco. No le busques un sentido a mis palabras, que se los estás dando vos, y no es el sentido que le quiero dar yo. No, pero... Yo te hablo de problemas, de problemáticas, de problemas éticos, de... Bueno, y también me parece que cuando empieza a mezclarse algo que puede ser el visualizar una problemática, póngale, yo repudio que diga mundo gay dos puntos, esto quiero dejarlo claro, pero él dice quiero visualizar una problemática, y ahí me está hablando como candidato. Claro. Y entonces, ¿estamos defendiendo a Jay Mamón o estamos hablando como candidato a gobernador? Ahí se me complica. Y remato, para cerrarle el tema burlando, también dijo, también dijo, esto lo dijo en intrusos, hay testigos, yo hubiera ido a esos testigos, porque el periodismo forma opinión, y en estos temas hay que ser muy cautelosos, porque el que denuncia a Jay tiene una problemática, y se nota en cómo formaliza la denuncia, en cómo se expresa. Es una criatura con problemas. Horrible. La verdad, hacer este tipo de juicios de valor, de descalificaciones sobre la víctima, o la, voy a decir, presunta víctima, víctima. Mira, cuando habla de problemática, en realidad, Lucas Benvenuto fue víctima de la organización, de Roca Clement y Jorge Corsi, y de un librero que lo tuvo nueve meses cautivo en el sótano de una librería. Y eso está aprobado, y hubo sentencia. Hubo condena a 15 años de cárcel para ese hombre, o sea, no es que tiene una problemática. Fue víctima de abusos sexuales desde que era muy chiquito, Lucas Benvenuto. Desde los cuatro años empezó a sufrir abusos, y después cayó en dos redes de trata. O sea, no es una criatura con problemas. Sí, y para cerrar, si le parece, tiene ganas de escuchar el adelanto, la nata. Ah, bueno, a ver, pómalo, pómalo. La última parte es, sobre todo la última parte, es muy interesante. Obviamente que lo más jugoso lo guardan para la edición de Argenzuela de esta tarde, y es lógico. ¿Qué hizo Jorge Rial la nota? Hizo la entrevista Jorge Rial, fue a la casa de Jay Mamón ayer por la tarde. Y bueno, por lo que dijo Rial, fue una nota sin presencia de abogados, sin acuerdo de ningún tipo de cuestionario y sin condicionamientos, o sea, en estos términos. Y bueno, lo que hizo C5N es un editado. La primera parte, yo la dejé porque es un editado corto, no dura más de un minuto, es un poco semblantear a Jay Mamón, no es más que esto, pero preste especial atención al final cuando Rial le dice si le quiere dejar un mensaje a Lucas Benvenuto. Escuche. ¿Qué buscas con esta nota? ¿Con esto o con cualquiera? ¿Con el comunicado o con esto? Yo quiero contar cómo estoy, por qué hace una semana no digo nada, estoy en mi casa acá, como me ves, mis amigos me visitan, me contienen, mi familia lo mismo, estoy en shock, estoy paralizado y tomo clonacepam todo el tiempo. Pero la verdad es que estoy pasando probablemente el peor momento de mi vida. ¿Qué esperas que pase a partir de ahora? ¿Qué va a pasar con tu vida? Yo no sé qué va a pasar, no sé qué va a pasar con mi vida, ¿sabes? Pero sí sé algo y es que estoy siendo el mismo que fui siempre, yo soy esto, el que quiere que me acompañe y el que no, que se quede en el camino. ¿A Lucas tenés algo para decirle? ¿Esto? Sí, que le deseo de corazón que pueda sanar su alma y que si dentro de lo que él siente, de lo cual yo realmente no comparto, pero de lo que él siente, que yo puedo ser parte de su daño, lo abrazo. Ahí estaba, ahí estaba. Jorge Lucas Benvenuto le respondió en redes, puso 14, yo no miento, ¿qué parte no se entiende? Dejen de normalizar el abuso. Cuando tenía 14 años me decías lo mismo, pero en la cama. Qué ironía, ¿verdad? Y pone la foto de Jay Mamón y dice, Marcelo Roca Clement, que es uno de sus abusadores que fue condenado, también me decía lo mismo a los 12 años. Están cortados por la misma tijera estos HDP. Pensé que no iba a llegar a vivir para ver cómo mi abusador me manda un abrazo por televisión y desea que mi alma sane. Qué grande los medios, termina diciendo. Ahí está. Bueno, y otro textual que recoge hoy Tele Show Infobae en un anticipo, en otro editado, digamos, de adelanto de lo que será la entrevista, cito textual, en mi teléfono tengo toda mi historia con él, puntos suspensivos, de amor. A mí, igual, lo vamos a escuchar y veremos en qué tono lo dice, pero decir en mi teléfono tengo dos puntos y qué quiere que le diga. Me da casi, ¿no?, como una suerte de amenaza velada. Mirá que puedo mostrar, mirá que puedo... No sé, uno lo puede encuadrar en, se está tratando de defender de lo indefendible, pero estamos siempre en el borde, ¿vió la Nath? Va, nos caímos del borde hace rato, en realidad. A ver, ayer especulábamos con si la designación de Tinelli en América era formal. Sí. Bueno, ya se cargó a José Núñez. No, no, está dicho así. Y bueno, y sí, estaba José Núñez y se va. Y, bueno, digamos, si usted me pregunta a mí, sí, yo creo que, creo, hemos recolectado información que indica que en breve José Núñez, que es la cabeza del tridente decisor en materia de programación de América, ya siempre lo contamos, es José Núñez, Fernanda Merdeni, Vero Serván, bueno, yo creo que en breve José Núñez deja la gerencia de programación y se refugia en su productora Jotax, de la cual es socio con Noe Vila, una de las hijas de Daniel Vila. Hablamos con el riñón del por ahora cabeza del tridente y nos dijo dos puntos. A ver usted si deduce lo mismo que yo. Marcelo se va a sumar en los próximos días, ¿no? Lo que me decían es que va a ir presencial al canal, ¿no? Yo lo veo remangadísimo, Marcelo. No, no, con un maletín, me lo imagino. Pero que va a ir, no es que va a manejarlo por Zoom o reuniones en la casa, que va a ir al canal, va a tomar... Como estaba en el cuarto piso de ideas. Claro, eso, exactamente, lo ha dicho muy bien. Entonces, ¿qué me dijo el riñón de Núñez? Nuestro rol, nuestro por el de las tres patas del tridente, va a ser darle la bienvenida y apoyarlo en la transición. Listo. Él llega con su equipo. O sea que se van los tres, digamos. Mire, si usted... No, yo creo que tanto Fernanda como Vero se van a quedar porque... Es decir, José es un productor histórico que ha trabajado como productor de América y después armó su propia productora que es Hotax. Siempre ha sido cabezas de equipo de producción para ubicar a la gente, productor ejecutivo de Infama, de Intratables, antes de eso de Nico Repeto. Es decir, es un productor de muchos años, pero ahora tiene su productora. Las chicas, y lo digo con cariño, no les bajó el precio, son planta permanente del canal. Vero Serván, antes de estar en este tridente decisor, fue mano derecha de Parodi cuando se fue Gustavo Hoyle. Fer Merdeni era productora ejecutiva de América, también histórica, y después quedó en la mesa chica de Parodi cuando se fue Gustavo Hoyle. O sea, para mí las chicas se quedan y Núñez se va. Esto es lo que sabemos. Bueno, y le termino con los textuales. Él llega con su equipo, me dijo el riñón, supongo que se harán cargo de la pantalla en breve. Nosotros los vamos a recibir con los brazos abiertos y les vamos a dar una mano en la transición. Qué lindo. Qué lindo, qué lindo. Así que bueno, ya se cargó a José Núñez y lo dijo bien, lo dijo bien. Escaglione. Cuénteme de Escaglione, que estoy muy intrigada. Escaglione es socio de Vila porque cuando vende la capital, Vila, se queda como una pequeña parte. Sí. O sea que es socio de Vila. Sí. Ah, no sabía que Vila se quedaba con algo, porque eso vio que se vendió como que era una venta lisa y llana. Sí. No. Yo te vendo, ahora es tuyo. No, no. Ok. El otro día cuando se encontraron todos, Vila presentó a Escaglione como mi socio. Ah. Ah. El que no lo presentó como mi acreedor fue Tinelli. Pero Escaglione es acreedor de Tinelli. O sea, Tinelli le debe plata a Escaglione. Es el que puso las 800 lucas verdes, ¿no? No sé lo de las 800 lucas verdes. Que hay una información que yo la tengo indirectamente confirmada por el mismísimo Marcelo, más allá de que le da otro contexto. Pero en su momento había trascendido que había una deuda de 800 mil dólares para el sostenimiento o el saneamiento, si quiere, de las cuentas de la FLIA, de la productora de Marcelo. Bueno, puede ser, puede ser. Claro, y que Marcelo pretendía que esto lo pusiera América casi en concepto de pase. Es decir, no como parte del paquete por el laburo que te voy a dar, sino casi por mi pase. Y lo que en América le decían es, no hay tal cosa como un pase, porque tu contrato con el 3 se terminó, no hay cláusula de preferencia, no te quisieron retener, y no podemos pagar un pase por un jugador libre, digamos. Sería esto, ¿no? Claro, claro. Pero, y de hecho Viviana Canosa ayer también habló de las 800 lucas verdes, ella le dio una lectura política al financiamiento, que es bastante obvia en este contexto, pero bueno. A mí lo que me dicen es que, o sea, que tiene, le debe guita a Escaglione, que Escaglione es como el garante en el medio de esta firma. Es una presencia rara de explicarla a Escaglione en el medio de este contrato. Muy rara, muy rara. Por eso había tantos contratos, yo le dije ayer que no es que se firmó uno, se firmaron varios. Pasa ahí, claro, y contrato, contra contrato y así. Sí, sí. Sí. Bueno, nada, eso y que mucha gente tiene un montón de sospechas respecto de la actividad de Escaglione. Pero tiene un patrimonio muy importante por lo que se ve. Claro, bueno, pero el problema es de dónde lo sacó. Es de Rosario el empresario. Es de Rosario el hombre, sí. Bien, bien. Bueno. Yo le dije, esto termina en la sección de Barbanos, yo se lo pronuncié. Yo les contaba más temprano de un atentado contra el canal de televisión de Escaglione. Sí, claro, claro. Sí, claro. De los monos. Sí. Ocurrió dos otros. Está bien. Bueno. Sí, pic. Y lo último. Ah, escúcheme, se cargó también a Política en el bar. Claro, eso le quería contar, ya que estamos en el combo de los que se cargó Marce. Sí, primera consecuencia de Tinelli en América, hasta hoy, hasta este momento, viernes 31 de marzo a las 13.30, se cayó la vuelta de polémica en el bar. No. Esa era la vuelta de Tinelli. Sí, Marce. Sí, porque acá hay dos problemas. Primero, negra, te acordás que después de algunas idas y vueltas, al principio iba a ir viernes, sábado y domingo, ahí se bajó, claro, se bajó Yudica que dijo, no, la gastronomía, la gastronomía. Después, frecuencia diaria, ahí se baja el negrito de la gente. El negro oro, porque está viviendo en Uruguay. Bueno, toma fuerza el nombre de Marcela Tiner, se graba el piloto. Tiner, Magal, Dibarsky, como cabezas alternativas del proyecto. Pero nos quedamos sin franja horaria, porque si va Marce, en tándem con Lam, ya la franja de lunes a viernes no la tenemos disponible, porque Dente arrancó hace cinco minutos y está yendo bien, está creciendo lo de Dente. ¿Y usted me dice que cada Dente lo va a dejar, Marce? Ay, ¿sabe que alguien que es tan malo como usted, y mucho más malo que yo, alguien que es un analista de medios, me dijo, lo de Dente, esto de que ante ayer... A lo mejor va con el dentista. Ante ayer se acuerda que contamos que Dente había hecho el móvil con Lam, y lo copta Dente, lo hace hacer de chepibe, presenta... Bueno, a mí me dijeron, esto de ir al piso de Dente es el beso de Judas. ¡Ay, Dios! O sea, a mí me dicen... ¡Qué calor frío! No se entiende bien la metáfora. Eufemismos, eufemismos. El beso de Judas. El beso de Judas fue la expresión que usó un encumbrado analista de medios, después por línea privada le digo, ¿quién? Porque bueno, ya sabe que en América, mire, ahora debuta Pamela, el 10 de abril, o sea, inamovible, intocable. Pamela es la única que está segura. Bueno, por eso, mire, voy a agarrar la grilla. La G1, la G2, inamovible, ya campeó el temporal, ya lo bancaron cuando era una parada difícil, inamovible. Epa, que es Magaldi, bueno, ya sabe que esto se levanta. Lo levantan. Claro, la última semana va a ser lunes, martes y miércoles, la conducción de Diego Ramos, jueves santo grabado, y el viernes un The Very Best, con las mejores entrevistas del ciclo. O sea, cierra el ciclo y el 10 arranca PAME. Después tenemos intrusos inamovible, porque es una marca que tiene más de 20 años, y que además comercialmente funciona. A la tarde con Karina, que está en la mira de Marce, ya se lo dije. Y después tenemos América Noticias, que un noticiero tenemos que dejar, es el único que tenemos, y lo conduce Rolando Graña, que es el gerente de noticias. O sea, es entrar con el pie izquierdo, cargarte al gerente de noticias de todo el grupo. La verdad, LAM, inamovible, por resultados y por contundencia. Después va a ir él. Después va a ir él, y después, bueno, lo de Ventura también ya está levantado. Con lo cual, si él es el nuevo gerente de programación, ¿dónde va a programarla, Natá? Ah. Que no tiene espacio para programar. No tiene horario. Claro, las víctimas potenciales son, Carinita a la tarde, Dios no lo permita, sobre nuestro cadáver, que igual sería, esto lo digo en serio, sería re injusto en materia de rating y de rendimiento. ¿Por qué? Se lo pongo sencillo, es un programa barato, barato en términos de económico, que rinde, que rinde comercialmente, que es super habitario. Entonces, la verdad, sería un capricho rajarlos, pero Marce tiene que justificar que es el gerente de programación. Sí, sí, claro. Algo tiene que programar, así que, bueno, nada. Pobre Dente, diga que a Dente lo empiezan a avalar los números, porque si no, Marce ya te dio el beso de Judas. Como dice, muchas películas. Bueno, sigue el cariño a Marce en América. El chino Maldonado, un jefe de piso histórico, debe tener mil años, es muy joven, pero tiene mil años en el canal, escribe en Twitter, abierto al mundo. Los compañeros que hoy aplauden, en unos meses, van a estar puteando. Guarden este tuit, saludos, lo escribe en coincidencia con el desembarco de Marce. Pero mire usted, Dios mío, me dicen que están, que trinan algunos empleados de planta permanente del canal por algunos antecedentes de Marce en anteriores producciones. Bien, básicamente hablo de Guita, no de maltrato, nada de esto. Bien, lo más visto de América, LAM con 4.5, allá en la conducción de Janina Latorre. Muy bien, muy bien. Me encantó que se armó una guerra entre Romina Mangel, nuestra amiga, y nuestra también amiga, Steffi Berardi. Sí, se armó una guerra porque escribe Mangel, a veces sigo LAM, bien llevada a la cobertura del caso Jay Mamón, pero la panelista nefasta dice que habló con un especialista en comunicación no verbal y dijo que no vio angustia. La piba habla con la convicción de haber dialogado con un perito de la causa. ¡Qué vergüenza! Alguien le pone, vos criticando a alguien, qué cara dura, no lloras más por los jubilados, no te espanta el precio del dólar, a lo que Berardi responde, hermosa tendida de la gente. Y Mangel, harta, dice, gracias por tu aporte invaluable al entretenimiento serio que hacen tus colegas, perdón, al tratamiento serio que hacen tus colegas en las causas judiciales. Es hermoso verte leer WhatsApp que tratás de interpretar y no sabés ni qué te están diciendo que digas. No te respeto ni te considero colega. Das preciosa en cámara, eso sí. Bien, qué divino que es Mangel. Dios mío, Mangel, Romy, Romy, es mala. Igual Sida, preciosa en cámara. Y bueno, a veces el WhatsApp te traiciona, Romy. ¿Qué va a hacer? Yo la entiendo. A ver, Ardyn. En fin. Noche al dente, ayer 2-5, la marca más alta del ciclo. Marce, ve, 2-5 hizo Ferdente. ¿Qué pasó? Karina, la princesita, y además el buen piso que le dejó Lam. Y bueno, estuvo lindo. Y va a crecer el programa de dente. En la medida que él deje de adorarse, va a crecer. Va a crecer porque el programa está bien. Tiene todo para funcionar. Solo él tiene que acomodar el ego. Nada más le hace falta, él es talentoso y va a seguir ganando solvencia en la conducción. A medida que adquiere oficio. Y que él deje de chorearme la cámara. Sí, sí, porque además a él no le suma nada y uno como televidente no puede dejar de pensar ¡Ah, la nata! ¡Ah, la nata! Y sí, claro, me hace un favor en realidad. La verdad que a mí me pasa. ¡Ah, la nata! Otra vez. Bien. Después, lo de Payase lo conté. Lo tercero más visto de América, le dije. Lo primero, Lam. Lo segundo, América Noticias con 3-3. Y lo tercero, a la tarde con Karina, con 3-1. Así que los programas que Marce se quiere cargar funcionan todos bien. No sé qué quiere decir. Bendita, lo más visto del 9 con 3.4 quedó detrás de Lam, también hay que decirlo. En la segunda mañana fue 6-5 para Ala Barbarosa y 7-2 para Arielito en su salsa. La sucesión del 13 es 2-8 para El Pollo, 3-1 para Los Socios del Espectáculo y 3-7 para El Zorro. Estamos esperando el acomodamiento de los horarios. En la competencia, así se dice, de la tarde, no hubo mayores novedades. Solo le digo que viene un poco complicado pasaplato lo nuevo de Karina Zampini. ¿Por qué complicado? Porque ayer intentaron hacer una suerte de prueba de cámara, piloto, ensayo, diría Ferdente. Y se complicó, se complicó, gritos, denuncias de maltrato, histeria. Sí, y voló todo por el aire, terminó yéndose enojada a Zampini. Aclaro que no fue Zampini ni la que gritó, ni la que maltrató, ni nada. Fue una víctima de algún productor trasnochado que entró levantando dedito y cargándose gente. Así que ya hubo renuncias en el equipo técnico. Así que, chicos... ¿No empezó todavía? ¿Ya pasó todo eso? Eso, negra, pero no arrancaban. Yo los entiendo si ya arrancaban. Vamos con los números. Listo, tiene razón, tiene razón. Sí, tiene razón, tiene razón. Mantanal 11-2, los 8 escalones 10-2. Ahí no más. Ahí no más. Y hay tres cuartos que Guido le gana a la novela brasileña. Uno por 0-9, otro por 2.1 de distancia y otro por 0-2. Así que Guido es el gran ganador de esto de que se desinfló un poquitito el Prime de Telefe. Primero quedó Masterchef con 13.8 de promedio. ¿Ve que 13-8? Bueno, es un gran número. No voy a decir que no, pero no es 20, como hace el gran hermano. No, 15-5 fue el pico de Masterchef. Segundo, Pantanal con 11-2. Tercero, los 8 escalones de Guido con 10-2 de promedio y pico de 13-2. Cuarto, Telefe Noticias con 10 puntos. Quinto, el noticiero de la gente con 9-8. Sexto, Cortá por Lozano con 8-8. Séptimo, Staff de Noticias con 7-8. Octavo, Eda y Cercán, Elba y Elvira con 7-7. Noveno, Amor de Familia con 7-3. Y décimo, Arielito en su salsa con 7-2. Ya hay jurado para Got Talent, Lanata, los nuevos jubilados de la televisión. Porque usted vio que... Ok. Lanata dice que se jubila. A Bel Pinto... Tiene que estar por dejar la carrera. Sí, no, a Bel Pinto no me lo jubile. Por favor, me gana. No, es un gran cantante, me encanta. Sí, sí, después tenemos la Joaquí. Usted me engancha a hablar, usted tiene que dar los números. No, 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 la Joaquí. Emir Abdul, que me lo tengo que aprender. ¿Quién es ese? Este es uruguayo, es bailarín y viene de la edición uruguaya, justamente, del programa. Espere, tengo acá... Bueno, no le voy a dar el currículum porque me dice que... No, no, está bien, está bien. Pero porque usted me engancha a hablar. Pero tiene razón, y Florencia Peña, Lanata, Florencia Peña en el jurado de Got Talent. Qué lindo, bueno. Qué silencio. Bien, yendo a las news, primero Johnito y su más realidad con 4.5. 4.5, de promesa, sí. Segundos empatados, el noticiero de Feynman y el segmento de las 6 de la mañana de TN con Roxy y Lape, ambos con 3.5. Terceros empatados, más Nación con Roxy, más Julito y el segmento de las 10 de TN con Maciel y Lobo, ambos con 3.3. Cuarto, el diario de Leuco y Pláger con 2.7. Quinto, el central de TN con 2.5. Y sexto, el pelotón de Hora 17 de Pablito, Roxy, duro de domar. Ay, lo que lloro, Cintia García en duro de domar, no tengo tiempo de contarle. Ah, sí, 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 no, lo que lloro, ahora se queda con la intriga. Y más Viviana, que le agradezco a Viviana. Me cargó, ahora cuéntenme, ¿por qué lloró? Ay, lo que lloró. ¿Por qué lloró? Se lo estás pidiendo vos. Porque esto fue así, Pablo Dugan dijo, tengo un adelanto de la nota de Real con Jay Mamón. ¿Quieren verlo? Obvio que el conductor dice, quieren verlo. ¿Y qué dice el equipo periodístico? Sí, Pablo, que es muy bueno. ¿Qué, le dijeron que no? No, todos dijeron que sí. ¿Qué dijo Cintia García? No. No. Ok. Pero perdón, Cintia, ¿cómo que no lo querés ver? No, no lo quiero ver, no hay que escuchar a Jay Mamón, no hay que escucharlo, se escucha solo a la victoria, pero no, hay dos campanas, está bueno escucharlo porque además se auto-expone. No, hay una sola campana, ¿cómo que hay dos campanas? Pero escúchame, vos sos maestra de periodismo, tenés tu cátedra, vos les enseñás a los alumnos que solo escuchás. Cintia García es maestra de periodismo. Sí, 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 lo dijo ayer. ¿Dónde? Inespecífico, no me acuerdo la nata, pero lo dijo ayer, lo dijo, ahora lo va a buscar Rolando. ¿Cualquiera es maestro de periodismo? Sí, es más, dijo quién era su cotitular de cátedra y todo, así que... Yo pensé que no había terminado el primario. No le diga eso a Cintia García. Bueno, entonces le dice, no, bueno, no le podés hacer una entrevista solo a aquellos a los que adherís o... En la... No lo va a sorprender. Yo, ¿sabe quién le iba a decir? Sí, que en La Plata. ¿En La Plata? Sí, sí, en la Universidad Nacional de La Plata. Dije, se lo iba a decir de memoria, pero lo chiqué. Gracias. Soy docente titular de la Cátedra de Periodismo de Investigación de la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata. Interesante. Asisto en forma regular a dar clases, dirijo junto a Pablo Yonto. Ese. Ah, Pablo Yonto es un abogado del gremio. Y periodista. O un abogado laboralista. Está chequeado, ¿eh? Sí, sí, está chequeado, está chequeado. Bueno, entonces, ¿cómo termina el entuerto para no seguirle quitando tiempo a García? Termina en que se empiezan a pelear todos contra Cintia García porque todos defendían que era una entrevista periodística que se escuchaba... Obvio, que no había que escuchar. Sí, y que en todo caso el público sacaría sus propias conclusiones y hasta, bueno, en estos casos a veces usted vio, el entrevistado se pisa, se autoincrimina, se pone en la escena. Lo que pasó con D'Artes en aquella entrevista con Mauro Viale. Tan recordada que además formó parte... Igual no hay que justificar una entrevista. No, por supuesto. Bueno, ¿cómo termina esto Cintia García diciendo? Bueno, ven lo que genera escuchar a Jay Mamón, la solidaridad de todos ustedes. ¡Ah! ¿Para qué? Todos sintieron que los hacía cómplices. Bueno, terminó llorando porque uno amenazaba con irse, el otro con renunciar. Era todo medio un bardo divino. Un momento televisivo hermoso. Y bueno, y ella terminó llorando. O sea, yo dije, va a bancar la parada hasta el final. Y no. Se aflojó y lloró. Bueno, nada, no importa. Así que duro de domar. Hora 17 de Pablo Rossi. Y más Viviana, que le agradezco que abrió resaltando mi informe en el diario de Leuco. Gracias Vivi. Todos ellos, con 2-4, quedaron en el sexto lugar. Para todos los mencionados, aplausos.